Hola. Dependiendo de la región es sorprendente todo lo que se encuentra en el camino. Flores, hierbas, formas, colores, increíbles, también alimentos. Una con hierbas y queso y otra con tomates y bayas. Empezamos ya, como siempre, con la masa. Aquí tengo mi harina integral, como siempre, y la vamos a mezclar con un poco de sal, algo de azúcar y la mantequilla bien fría, que la corto en pedacitos. Esa masa la vamos a mezclar de la mejor manera, pero sin amasar demasiado, porque si uno amasa demasiado, va a quedar un poco más dura, pero igual de rica, claro. Un poco de agua, sobre todo que la mía, por ser integral, tiene más salvado de trigo, entonces va a necesitar de más líquido. La galette es una especialidad que, bueno, es francesa, pero hay en todo el mundo. Ahora aquí en Alemania está muy de moda, se hace galette de todo. Es muy fácil porque es, tú abres la masa, pones un relleno y cierra un poco el borde, así. Vamos a ver cómo se hace. Ahora está lista aquí mi masa y la llevo para helar como unos 10 minutos. Tengo acá mis acelgas, mi tente de león y también tengo aquí hojas de remolacha. Todo eso lo he cogido en el jardín que tengo atrás y también mi jardín, aquí cerca de la laguna. También aquí hay ortiga, que mucha gente se ofiende, que no sabe que se puede comer. Y de eso se puede hacer una torta deliciosa. Bueno, mi padre en la guerra comía mucha ortiga porque no había otros legumbres. Tiene muchas vitaminas y es súper antiinflamatorio. Es muy bueno. Cuando estoy enferma tomo té de ortiga. Y les quiero mostrar cómo se cuida de la ortiga. Lo más es muy simple. Lo ponen aquí en la tabla y vamos a matar toda la cosa que quema. ¿Sí? Y luego van a ver que ya no pica tanto. Las sacamos solamente las hojas. Principalmente la parte de arriba que es esta es la mejor. ¿Sí? La parte que siempre está en el sol. Este es uno, ¿no? Y el otro, ahora empezamos aquí porque estas ya están lavadas. Aquí, por ejemplo, la acelga, ¿no? Que hay acelgas de diferentes colores. Toda una maravilla. Dente de león que está acá. Todo lo que estamos aquí, que tenemos de entorno, ¿no? Que tenemos cerca, que está en un paseo, que lo ven. Eso lo podemos utilizar. ¿Sí? Claro que hay que saber lo que es venenoso y no. Bueno, aquí voy a comenzar a picar. Y lo que va a dar el sabor de cualquier forma será la cebolla, el ajo, los condimentos, el amor, la dedicación. ¿No? Así es. Pero no hay que ir al supermercado y comprar espinaca para hacer una torta de verdes. ¿Ok? No necesitamos de mucho porque la galeta, van a ver, ella es bien plana. Ahora caliento un poco del aceite. Bueno, la ortiga lo ideal es dejarlo en el agua, ¿no? Dejarlo unos minutos, lavarlo bien, secar y picar. O no, picar. Yo lo voy a dejar entero porque quiero que se deshace, que se ve bonito. Aquí pongo mi cebolla, ¿sí? Ahora pongo un poco de ajo. El ajo lo voy a rallar para que se distribuya bien porque tenemos muchos tipos de hojas. Cuando uno raya el ajo hay que envolver, hay que siempre mezclar bien para que no se queme, ¿no? Y ahora ponemos las hojas, empiezo con la ortiga. Un poco de sal ayuda para salir rápido los... para que se llegara más rápido. Y ahora ponemos lo demás. Un poco de pimienta y listo está el relleno número uno. Aquí está, estoy extendiendo mi masa. Esto lo pueden hacer como quieran, no muy fina porque si no se rompe, pero yo la hago un poco así. Y esta es la primera que vamos a hacer con tomates y les quiero enseñar que fácil es hacer el relleno. Vamos a hacer dos tipos de galetas. Esta es la primera que es de tomate y la segunda la vamos a hacer que está enfriando que de hojas verdes que encontramos por ahí. ¿Ok? Entonces llevo esto ahora. La llevo aquí. Y quiero mostrar a ustedes cómo voy a hacer el relleno. Que debajo de los tomates vamos a poner solamente dos ingredientes. Que son dos ingredientes explosivos para el paladar humano. Parmesano y ajo. Nada mejor en el mundo que esos dos. Ya saben ahora el secreto de nuestra receta, ¿no? Ahí está, esa la dejo para más tarde un poco. Y ahora, el ajo lo voy a poner directo que es más fácil. Aquí está en la masa y la ponga así directamente y luego ponga el parmesano arriba. ¿Ok? Bueno, ahí está. Se puede también si quieren hacer una pasta y mezclar el ajo con el parmesano. Se puede poner un poquito de agua, ¿no? Pero yo siempre me gusta hacer cosas nuevas y es la primera vez que lo hago así y me parece que va a quedar muy bien. Pongo aquí el parmesano, el queso. No, abajo está el ajo. No, abajo está el ajo. Ahora vamos a ver aquí este tomate tan lindo. Aquí el borde. Está lista la número uno. Seguimos aquí con la masa número dos, ¿sí? Es muy simple, es maravilloso hacer una receta simple y buena. Listo. Ahora vamos a poner aquí el relleno de las hojas, ¿no? A ver. Así. A mí me gusta bastante el relleno, pero se puede poner menos también. Qué lindos colores. Aquí ahora pongo el queso. Este queso blanco. Nosotros tenemos de la Bulgaria o de Grecia. Este es muy bueno. Y ustedes tienen también, yo sé, en Sudamérica. Esos frescos fabulosos. Mejor es el de oveja o de cabra. Y ahora lo voy a dobrar aquí. Y por último las noces. Para tener algo crujiente. Y ahí está. Nuestras dos caletes. ¡Ulalá! Miren. Veinticinco minutitos. Y aquí están nuestras dos tortas de legumbre. Una de tomate y una de hojas verdes. Lo que encuentras, que no sea venenoso. ¿Sí? Aquí no hay que hacer mucho. Ya está listo. Pero esa sí. Ya vamos a poner un poco de alzabaca. Un poco de hierba. Cebollín. Flores. Lo que tengan ustedes, ¿no? Bueno, y como el tema hoy día es pasear en el campo y agarrar lo que ves. Tengo aquí unas grosellas porque mira qué bonito que queda. Qué lindo. Y bueno, un poco de cebollín. Un ineldo. Un ineldo. Ponemos el ineldo. Ponemos el ineldo. Y la alfajaca. que es lo que va súper bien con esa torta. Y mis florecitas. Aquí. Esas flores son flores de canola. No sé si tienen ustedes canola ahí. Es tan rico. Tiene un gusto a nueces. Fabuloso. Lamentablemente, solo tenemos 26 minutos de programa. Me encantaría quedarme mucho, mucho más con ustedes para seguir charlando, cocinando, aprendiendo y, sobre todo, reflexionando. Espero que estos temas les inspiren para hacer de este un mundo mejor. Y, como no, intenten en sus casas cocinar estas galletas. Hasta siempre. Hasta chau. No. Hasta siempre. Hasta siempre.